Vamos a los 50 mil suscriptores, vamos a rapar el pinky, si, si o si Está haciendo un calor Me arrepiento de haber grabado este video Acávate, acávate ¿Qué está haciendo? Hey, que robles, nosotros somos Los plebos arrancos Hey, que robles, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo video, plebés ¿Se imaginan ustedes que se viera algo chilo en este video? Otro video más perro en el canal Gente, pues como ya se imaginarán, otro video chingón en el canal de los plebos de Barrancos Volvimos a lo mismo que estábamos haciendo De meternos a casas de youtubers En este caso nos vamos a meter a la casa de youtuber Pinky Sí, vamos para acá, vamos para acá Volvimos a otro video más aquí en el canal Sobre infiltrando a las casas de youtubers ¿Qué youtubers es ahora? El youtuber Soy Pinky El mejor de Culiacán El mejor youtuber de Culiacán El más guapo, el más carismático El más guapo, el más carismático Con el que todos quieren colaborar Es el youtuber del momento Pero aquí dejaron una imagen de él Está bien guapo ese morro, yo vi la foto esa que vi a la gente Está bien perro el morro En esta ocasión venimos a la casa del Pinky No, bueno, en una casa no Lo vamos a poner más en contexto Hay de cuenta que el Pinky ahorita en estos momentos Está cuidando una casa de un familiar de él Sabemos por qué él nos ha dicho Hágame el paro, vamos a grabar un video ahí en la casa Una moto Bueno amigos, el Pinky ha dicho En estos días Bueno, últimamente nos dijo En estos días vamos a cuidar una casa de un familiar mío Por si quieren grabar Ahí voy a estar cuidando la casa Porque en su casa no nos hemos metido Porque está su familia ahí Y pues no nos hemos metido Porque la neta es muy privada de esa madre En esta ocasión venimos a la casa donde está cuidando la casa El Pinky Creo que es su hermano, no sé En otras ocasiones nos vamos a meter a esa casa Ya se llamó un DS Chavaporte no nos acompaña Porque dijo que tenía una vuelta Que no sé qué Al modo Al modo Que ando mal pues Al modo como siempre Sí, valió mal Entonces el pedo Le marqué Me dijo no, no puedo Yo pensé que estaba jugando Lo volví a marcar Y me dijo no, en serio Y que es un bachá No sé qué va a hacer La neta pues desconozco Pero en esta ocasión venimos Yo el verdura Y se va a poner el perro de 200 Verdad La neta Se va a poner el perro exactamente Vamos a ver qué Qué hace el Pinky Cuando está solo Qué se imagina usted Qué hace el Pinky Vamos a espiar al Pinky Se va a poner bueno Al pinche pelo de trapeador Porque el pelo Está flaco Pues con un trapeador Sí, pues el Pinky Usa productos muy caros Para ese pelo Que lo mantiene siempre firmes Y todos los días Se da cuenta Que el Pinky Hace unos días nos dijo Que iba a cuidar una casa De un familiar de él Creo que de su hermano La neta no sé muy bien ¿El grupo está GL? Dijo en el grupo Dijo en un grupo Que tenemos yo los plebes Ahí que iba a cuidar una casa Que cuando queramos grabar Ahí va a estar disponible La va a cuidar durante una semana Así que Tenemos pensado grabar un video Por ejemplo Él nos sugirió grabar Que el que se duerma pierde O algo así Pero por la gente Nosotros le dijimos No, pues ¿Qué es este video? Chavapote no pudo venir Porque Chavapote Se dijo que no iba a apoyar Yo no le creía Anda trabajando Anda trabajando Se une la mano Pero le volví a marcar Pensé que era mentira de él Y dijo No, sí voy a trabajar Así que el día Vamos a meternos a la casa Del trapeador Del calacas ¿Cómo le voy a poner? Se llama youtuber del momento El youtuber exclusivo El mejor de Culiacán Ni Marquitos Toy Le llega los talones A este youtuber Tan guapo La neta da algo bien Es una chulada youtuber Está guapo Está carita Tiene feria Gasta mucho Hay un pelo bien bonito Gasta Como 10 mil toda la semana Gasta mucho en el pelo El pinky Otra cosa Hay que decirle a la gente Si este video Bueno no este video Si llegamos a los 50 mil suscriptores Vamos a rapar el pinky Si o si a la vez ¿Más faltan como mil suscriptores? Si, si o si Ya escucharon Yo no dije nada Así que Si llegamos a 50 mil Suscríbanse a Machin Compartan el canal Machin Con sus amigos Con sus familiares Porque si llegamos Vamos a rapar al pinky Vamos a quitar el pelo bonito que tiene Y recuerdo seguirnos En todos nuestros Instagram Que están apareciendo aquí Vayan a seguirnos Ambajo el Verduras Gary Soto Junior Así es El Verduras Gary Soto Junior Y también sigan al pinky El Chegapoto Aquí lo vamos a dejar Pues si amigos Este video Vamos a ir a la casa esa Que la neta No sé muy bien Vamos a intentar buscar un ratito La neta andamos todos sudados Yo me vine preparado para este video Porque el video pasado En la casa del Jady Me rompí una playera Y pues este dije Ah, voy a ir en chole Ya si se te rompe Eso no hay pedo No, no hay pedo Pero tú Si te rompe que Le voy a decir a mi mamá Que me regale otra Pero si se te rompe Que está cabrón Tenemos que brincar Tenemos que ver Por donde vamos a brincar Tenemos que ver bien Cuidar la ropa Los ruidos Los ruidos Que no nos escuche el pinky No sabemos si está ahí Porque capaz está solo Y no vamos a ver Como gente Que lleguemos Que está con una morra Ahí, bueno Hombre, güey ¿Cómo? No, pues si acá Llegamos Que está con una morra Pues dejamos de grabar Y nos quedamos ahí con él ¿Cómo? Bien pensado, Woody Así que amigos Quédense para que sepan Que hace el pinky Durante la noche Así que Quédense para la noche El que quiera saber Que se quede Y el que no Pues ni modo Ustedes quédense Amigos, amigas Pues ya encontramos La casa Donde está el pinky Que guapo te ves ¿Me veo guapo o no? Sí Comenten Cosa bonita Pues aquí nos encontramos Al lado de la casa Donde está el pinky Supuestamente En estos momentos La neta Vamos a ser los tontos No vamos a grabar Mucho la casa Nada más cuando brinquemos Con privacidad Porque yo no sé Que robar ahí No quiero involucrarme Porque no es casa El pinky Ya le dijimos La está cuidando nomás Pues Simón Yo de verdad Ya habíamos venido Últimamente Para ver qué show Porque el pinky Ya tiene Como le dije Que iba a grabar Una semana aquí Y vivimos a la casa Que estuvimos platicando La otra vez Y yo dije No, pues que venir para acá Y planeamos El chapote El chapote también planeó Amigos Pero no se dejó Siempre Como le dijimos Pero pues Hay que brincar No, por lo que ruego Voy a ir a buscar Por donde Primero que nada Porque si no buscamos No vamos a poder brincar Estos videos de la brincada Pero la gente le gusta Pero tu playerita No hay pedo Pues Gary Soto O como Vamos a seguirle grabando Por donde Lo vamos a ver La mamá Vaya para allá Mi papá Ahí va El Gary Soto Vamos para acá Vamos para allá Primero Están los tenis Están los tenis Es uno de los Cuarenta pares Que tiene El youtuber famoso Pues aquí Miren Aquí nos brincamos Los baraches Que tú traes Hace mucho ruido ¿Qué ruido? No hacen ruido Yo que te lo quite Vamos a ver Un dato curioso Que la gente No sabe de aquí Le dice esto Le dice esto Le digo yo Anda bien puteado Ya La puerta Cerrada Pero ¿Ayer vení? ¿Cuándo no fue antierro? ¿Cuándo fue antierro? ¿Fue sábado antierro? Algo así Bueno Entonces Wachendr ¿Cómo? El pinky viento El pinky parece que no sabe que somos bromas No dice Ay Wachendr Toma la tengo aquí La verdad El pinky no se picó esto Pero el día que venimos tenía un listón rojo Se debe haber trozado Un huevito estrellado Con sal Un cafecito Para el desayuno Y el pinky viene esto con herramienta Un huevito estrellado No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Amigos, como pudieron ver, ya no salimos por acá para afuera, porque dentro no se puede hablar nada. Qué calor. El Pinky estaba acostado, estaba en el teléfono, como pudieron ver ahí. Es un calorón. Es una china en Culiacán, hace falta una de una bebida. Hace falta que prendan los aires, ¿para qué? ¿O cómo? Sí, también, que estarle en un aire aquí el Pinky, porque, bueno, porque no hay aire aquí, es puro pinche abanico. Sí, ahí voy a comprar el V1 que sí había, pero quién sabe si lo. Pero adentro del cuarto, ahí afuera va de madre, ahí va de madre a nosotros. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora, verdad, güey? En el cuarto ese güey, ¿qué podemos hacerle? No hay que esperar a ver qué hace una noche, güey. Le van a morirte un rato más. Ese güey, el otro día yo lo marqué, lo marqué un mercado de veces, está ocupado, está ocupado, está ocupado, pues no ha llenado la noche. Porque él ha marcado así, en diferentes noches, pues no sé, pero siempre lo mando ocupado, güey, a medio día a las veces. O bosón. O bosón, exacto. Así que, a ver. Este güey, duerme de día, porque de noche no duerme. Este güey, o sea, va a hacer cosas toda la noche, no sé si va a estar ahí, si de noche va a salir, o se va a quedar ahí a dormir, pero dormir no creo. Se va a meter un pepino, pero ya saben dónde. ¿Cómo? Sí, eso es para mí, güey. El Pinky se le espera de todo, güey, no sabemos qué puede hacer. Así que, pues ahorita le agramos un rato más, güey. Mientras nosotros sufrimos aquí, amigos, estamos escuchando, estamos escuchando que el Pinky está hablando con alguien. ¿Verdura? Sí, gracias, no. Sí, escucha que está hablando el Pinky, ya, güey, vamos a ver con quién habla, que... ¿Con el teléfono? Sí, güey, se escucha que está hablando con alguien, pues. O a lo mejor ahí tiene alguien ahí adentro, güey. No, güey, estaba sororizando, pero aquí hay alguien. Vamos, gente, vamos. La última vez que le hicimos esa... Kevin es temer la edad Y ya Lo que dice es Es que yo Lo siento En el inicio de trabajo Lo siento Lo siento Lo siento Me lo siento Lo siento No, 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 no. No, 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 no. Esta es la pelipea, porque la pasaba. Esta bien caliente, mi pinkie. Esta bien caliente. Te voy a agarrar el perrito. Si me vas a sacar. ¿Con quién estará hablando el pinkie? No sé. Te voy a agarrar como la otra vez. Mamá, mamá. Así dijo, güey. No, pero me da risa, porque dice. Hombre, me tengo que esperar para el sábado. Hombre, falta mucho, pero pues ni modo, me espero. El pinkie la hace de carita machín. Él dice que todas las puestas, que todas las playitas. La gente que quiere el pinkie disponible. Comenta el machín y el pinkie va a coger. Yo no. Qué huevo. ¿Por qué es loco esta madre, güey? Yo pensé. Así que, pues, ¿qué podemos hacer? No, 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 no. Yo creo que el pinkie, güey. Amigo, pues, quédense en este video, está quedando algo bien. El pinkie y el hot. Anda caliente el pinkie, pero anda caliente. Amigo, pues, ya hemos ratito aquí, nosotros, yo el verdura, como 15 minutos, estamos viendo TikToks y no se encuentra, no se escucha nada del pinkie. Amigo, pues, ahorita vamos a, hay que esperar un poquillo, pues, para allá para adentro, ¿qué está haciendo este güey? O no, o no, ¿no? Vamos, porque la gente va a decir, ni estaban ahí, vamos, para allá, vamos, para allá. Vamos, 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 para allá para adentro. Vamos, 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 vamos ¿Qué estás haciendo, güey? ¡Ey, güey! ¡Ey, güey! ¡Ella, mierda! ¿De piqui, güey? Por eso esta vez no quiso venir para acá, güey. ¡La cara, la cara! ¡Echa la piel, güey! ¿Qué? ¿Estás excitado? ¡Ay, ay, ay! ¿Y el piqui, güey? No puedo hacer nada para la cama. ¿Dónde el piqui, güey? ¡Para la cama! ¡Ey, güey! ¡Puro merma, güey! ¡Ya lo dejaste el video, güey! ¿Por qué, güey? ¡Pues estamos despiendo el piqui, güey! ¡Y hay un rato aquí, güey! ¡El piqui no está aquí, güey! ¡Acelto lo grabamos! ¡Ahí está aquí en la de la morra, güey! ¡Este es mamada! ¡Oh, po! ¡Ojo en la cama, güey! ¡Me dijo que va a estar abajo en la cama, cheque, güey! ¡Abe este es el piqui! ¡La mamá, ese es el mamón, güey! ¿Nos está? ¡No hay nadie, güey! ¡Este es este piqui, güey! ¡Ey, este no sé dónde está el piqui, güey! ¡Abe este morro, güey! ¡Ahí lo estamos grabando! ¡De ahí para acá, güey! ¡Abe este pantalma! ¡Abe este pantalma! ¡Es un pantalma! ¡Este es el piqui, güey! ¡No, po! ¡No sé, güey! ¡Abe este! ¡Este es el piqui, está ahorita, güey! ¡Se le va a ir alta! ¡No, ni esto, güey! ¡No se le va a ir adelante, güey! ¡Abe! ¡Ahí está! ¡No, güey! ¡Es que te duro la puerta, tú! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No te puedo, cheque! ¡No está aquí en el refri, güey! ¡No, mamá! ¡Este es el refri, güey! ¡Ey, no, hombre! ¡Ese es mi vaso, pa! ¿Qué roja? ¡Pero sacrificar me dio aquí en este video! ¡Este es un encalorón, güey! ¡Este, güey! ¡Me la refri para el video, güey! ¡Este no es el piqui, güey! ¿Sabías que estamos grabando todo de un inicio así? ¿Por qué te dije que viniera al moda este, güey? ¡No, güey! ¡Pero es que... ¡Se abrió el piqui, se abrió! ¡Se abrió este, güey! ¡Ay, me voy a meter yo! ¡Ey, pero ¿apocos grabaron al piqui ustedes? ¡Ey, güey! ¡El piqui está hablando con una morra hace rato, güey! ¡Una morra! ¡Por frente, por frente, güey! ¡No, no! ¡Por frente, güey! ¡Se va, tú! ¡Ahí no lo está, güey! ¡Me da miedo, güey! ¡Ey, güey, mamón, güey! ¡Esto, güey! ¡Está en los dos puertos, güey! ¡No, güey! ¡Un parido, un parido, un parido! ¡Un parido nomás, güey! ¡Te da miedo, güey! ¡Ah, güey! ¡Vrga, güey! ¡A ver esa puerta! ¡No lo bailaste, güey! ¡Tiársela por dentro! ¿Quiere ir al Chapote? ¡Vamos venir este día a la casa del Pinky! Si no, no puedo, voy a chambear, ahí está el que nos puede, güey. Hashtag Chapapote y Totero. ¿Qué tú sabes también, güey? ¡No, ya lo vas a hacer, güey! ¡Ya lo vas a hacer, güey! ¿Dónde? ¡También, güey! ¿Ve una sombra de atrás, güey? ¿Ve una sombra? ¡Ey, güey, la historia le dio sueño, güey! ¿Eh? ¡Le dio sueño, güey! ¡Ay, supongo que estamos grabando el otro, güey! ¡Pinky! ¿Eh? ¡Pinky, ya, ya, ya! ¡Ya te cachamos, güey, ya te cachamos, güey! ¡Ya te cachamos, güey, ya te cachamos! ¡Ah, no, no, no! ¡Eh, güey, ya, ya, ya! ¡Eh, güey, no, jamie, güey! ¡Au, güey, ya, 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 ya! ¡Ah, güey, ya, 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 ya! ¡Ah, ah, ah!